Que todo comienza con un pequeño granito, ¿no? Bien, fría la cerveza. Que se unan, o sea, que se unan, porque las mujeres unidas logramos un montón de cosas. El desafío de la juventud de las mujeres en este momento es que se han empoderado de todas esas discusiones, vieron realmente a varias morirse en la voz tocan destinos, y empezó a debatirse, de hecho han confrontado con sus propias familias, sus propios amigos, sus propias escuelas, hay muchas estudiantes de escuelas religiosas que están acá, y que eso ya no tiene vuelta atrás. Probablemente es un mensaje muy importante para los gobiernos de derecha en la mayoría de los países de la región. ¡Somos justos! ¡Y abajo el arcado se va a caer, se va a caer! ¡Abanjo el arcado se va a caer, se va a caer! ¡Viva el feminismo que va a vencer, que va a vencer!